La Junta de Andalucía ha citado en los tres distritos sanitarios de la provincia de Almería 2.800 personas mayores de 80 años para su vacunación contra el COVID. La delegada Maribel Sánchez ha indicado en declaraciones a los periodistas que se trata de un avance muy importante en el combate contra la pandemia que tendrá continuidad, si todo va bien, el próximo lunes, cuando se inicie la inmunización masiva en el Palacio de los Juegos Mediterráneos de la capital. Ya si estamos hablando de avances importantes y estamos en disposición con todo preparado para ser capaces de vacunar todo lo que nos llegue y en cuanto nos llegue, ha remarcado Sánchez, quien ha reclamado un mayor número de dosis. Según los datos aportados, el Distrito Sanitario de Almería ha llamado a 625 personas mayores de 80 años de Carboneras, Sorbas y Tabernas, mientras que se sigue vacunando en centros de salud por la tarde con 482 citas. En Poniente son 1.000 octogenarios los que han sido citados en la alcoholera de Adra, donde se va a proceder en su vehículo y andando, mientras que en el área de gestión sanitaria norte se han citado a 720 vecinos con más de 80 años de Pulpí y de Vélez Rubio. La delegada de la Junta en Almería ha insistido en la necesidad de tener el mayor número de vacunas posible para inmunizar a la población cuanto antes, ya agradecido la disposición de los ayuntamientos de la provincia, ofreciendo todos los espacios municipales para los procesos de vacunación masiva. Nuestro trabajo se centra ahora en tener un plan perfecto para poder vacunar rápido y con seguridad y por eso estamos en contacto con los 103 municipios para estar preparados para ser capaces de poner esas dosis en cuanto nos lleguen a concluido. Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, ha señalado que el Palacio de los Juegos Mediterráneos reúne las condiciones ya que es una instalación amplia y con un aparcamiento cercano y accesible. Ha precisado que con el objetivo de que se puedan compatibilizar los entrenamientos y las competiciones deportivas con el uso de las dependencias por las autoridades sanitarias, se están diseñando planos para que se haya de una zona de vacunación desde el coche y otra en la que los usuarios puedan ir andando. Del mismo modo que se diferenciarán circuitos por vacunas.